El ministro de tecnología de la información y las comunicaciones de la República Islámica de Irán, Mahmoud Beasi, mantuvo varias reuniones en la capital rusa para reforzar las relaciones bilaterales entre Moscú y Teherán. En primer lugar se reunió con el ministro de comunicaciones de la Federación Rusa, Nikolai Nikiforov, en la que hablaron sobre la necesidad de mejorar el potencial de cooperación en los ámbitos de la información. Sobre todo en las tecnologías de seguridad informática. Planeamos trabajar con Rusia en proyectos de seguridad informática, ya que entendemos que ningún país es totalmente soberano, mientras la información confidencial corra peligro y pueda ser robada. Tras este encuentro, Mahmoud Beasi se reunió con el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, en la que discutieron los planes para mejorar las relaciones comerciales. Así el ministro ruso afirmó que Rusia e Irán están discutiendo la implementación de proyectos conjuntos en la industria por un total de 10.000 millones de dólares. Tenemos un gran potencia de cooperación en ámbitos como la industria, ya fue firmado una hoja de ruta para una cooperación de 5 años, y ahora nuestras empresas e industrias interactúan con empresas iraníes. Estamos hablando para el suministro a Irán de aviones, Suho y Superjet, y hablamos sobre otras áreas de cooperación. El ministro iraní a su vez anunció que Rusia e Irán acordaron mejorar su cooperación de petróleo y gas. Por el momento se estudia la posibilidad de que Irán suministre a Rusia 100.000 barriles de crudo diarios a cambio de productos. Ambas partes decidieron mejorar su cooperación en petróleo y gas, y ya se está acordando ciertos acuerdos sobre este tema. El ministro de Información de Irán además mantuvo un encuentro con el primer vicepresidente del gobierno ruso, Igor Shubalo, un encuentro en el que los altos funcionarios evaluaron las relaciones bilaterales. El ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la República Islámica de Irán, Mahmoud Faizi, ratificó que en los últimos días de marzo el presidente iraní, Hassan Rouhani, realizará una visita oficial a Rusia para encontrarse con su par, Vladimir Putin. Se pruebe la firma de varios acuerdos de cooperación bilateral que reforzará aún más las relaciones estratégicas entre Moscú y Teherán. Cristian Eloy Torres, Hispan TV Moscú.